¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Ori and the Blind Forest y en esta ocasión conocemos a El Árbol del Espíritu, cosa que es bastante importante en cuanto a la trama del juego y nada, como ya sabéis, un juego que estoy jugando en directo en Twitch que por cierto, como siempre, os lo dejaré en la descripción y nada, lo estoy disfrutando muchísimo, me está encantando este juego así que nada, sin más dilataciones, os dejo aquí con un nuevo episodio de Ori and the Blind Forest Ahí arriba no sé si podré ir, no tiene pinta la verdad A ver Ahí Esto, saltamos por aquí, saltamos, pla, 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 ahí Nos cargamos al bichito, esto fuera Claro, ahora puedes subir, esto es otra cosa ya Ahí Ahí va Me tuvo que dar, hombre, si no, no se quedaba a gusto por lo que se ve Cuidado con el pinchito Nos cargamos a este Y estoy por volver, a ver si puedo subir a otro lado con esta habilidad Es que ahora mismo tampoco lo sé Venga, me voy a ir por aquí para arriba a ver Y de volver ya volveré luego Ahí estamos ¡Es de Macaku! Tomad por culo el Macaku El vínculo de alma está listo Ya, ¿y qué me quieres decir con eso? Otro Macaku Cuidado que viene No le doy desde aquí Ahí está Vale Vamos para acá, a ver Un segundo, que por aquí creo que estoy viendo algo Míralo Sabía yo Vale, hay que subir aquí Corre, corre Vale Vamos a saltar Por aquí ¿Esto habrá que llevárselo? Tiene toda la pinta ¡Au! Corre, corre Corre ¡Fuck! ¿Eso qué coño es, macho? Que se tira ahí en plan kamikaze a por ti No sé si por ahí arriba realmente habrá algo ahora O será más adelante Porque no sé si voy a poder hacer eso de la piedra Ahora que lo estoy pensando A ver Voy a subir Y voy a investigar pero sin tocar la piedra A ver Yo qué sé Si pasa algo Cuidado aquí Así Y así Ah, mira para que es la piedra Sí, hay que extraerla sí o sí Porque si no no haces nada Aunque sería mejor tirar de ella quizás A ver Ah, vale Que solo te hacen daño los pinchos Vale, vale, vale Claro, coño Ya decía yo Digo, es que esto es muy difícil Venga, venga, venga Claro, claro, claro Joder, así sí Joder Yo me creía que te hacía daño el palito también Vale Pues aquí estamos Pillamos la llavecita La movida esta Saltamos para acá Ahí está Perfectísimo ¿Y aquí hay algo? No Una palanca Ah, para luego subir Joder, flipas Abajo Ve abajo F Tienes que ir abajo A por el otro orbe Para abrir la puerta Ah, no, tranqui, tranqui Si la puerta luego la abro Voy a ver qué hay por aquí primero Vamos a ver Un saltico Mira, mira ¿Ves cómo hay cosas aquí? Esto El fragmento del mapa Pues he hecho bien en meterme por aquí ¿Ves? Vale, vale, vale Ahora sí que había que ir abajo Estaba por aquí Si no me equivoco Vamos a ver El mapa está aquí Mírale Pulsa X Para insertar el fragmento Ahí está ¡Hostias! Logro Por el buen camino Restauraste tu primera piedra de mapa Joder, es grande esto, eh Poquísima broma, macho Vale Vamos a ver Voy a... ¿Dónde estaba la puerta? Ahora no me acuerdo dónde estaba Esa es otra Vamos a ver Qué juego, macho Más bonito Se ve súper bonito Este puto juego Mira dónde está la puerta ¡Hala! Abierta A ver El mapa Vale Lo que voy es a subir por ahí Pero debería volver Debería volver No sé qué hacer No sé si volver Mirar bien Sí Voy a echar una vuelta Un segundo Mientras me acuerde que es por ahí De hecho, espérate Voy a hacer aquí esto Partida guardada ¡Hala! Por si acaso Estoy volviendo por mirar Simplemente si puedo ir A algún otro lado Pero no lo creo La verdad No lo creo Esto es el principio ¿Verdad? Sí ¿Por acá? Ah, mira Por aquí arriba Puedo subir ahora Antes no podía Ahora sí ¿Esto qué es? Esta estatua Luce familiar La he visto antes ¿Sí? ¿Qué? Encontraron Lo que estáis Tanto Pero en el primer lugar No hay 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 Y no, el vínculo de alma está listo. ¿No tiene nada más? ¿Solamente puedes hacer esto aquí? A ver, algo habrá, ¿no? Me imagino. ¿Dónde coño me estoy metiendo? Tú le eres de raíz negra. Me estoy metiendo un poquito en lo que viene siendo la boca del lobo, ¿no? Creo yo. ¿O qué? No sé dónde estoy yendo. Ni si es por aquí. No lo sé, ¿no? ¡Au! ¡Corre! ¡Salta! ¡Ah! ¡Ah! ¿Esto qué es? Guata. Yo creo que por aquí no me tenía que haber metido todavía. Yo creo que no. Vamos a tirar por aquí. Tenía ya un punto de habilidad, macho. Pero bueno. Ahí hay un bichito que dispara nada más llegar. Pues muy bien. Así, así, esquivamos. ¿Me lo puedo cargar? ¡Au! No, no me lo puedo cargar, no. ¡Yupi! Corre. Ahí está. Ahí está. ¡Eh! ¿Y ahí cómo subo? Quiero coger eso. ¡Ah! Vale. ¡Uf! ¡Uf! Quiero entrar ahí, por favores. ¿Cómo entro yo ahí? ¡No puedo! ¿What? ¿Y aquí qué hay? ¿Hay algo? ¡Eh! ¿Qué es esto? Estas puertas de energía fueron selladas por los espíritus del pasado. Si juntamos las suficientes células de energía, abrirán un camino. Vale, me faltan dos. ¿Y a esa de ahí abajo cómo voy? ¡Hostias! Tiene cosas este juego, ¿eh? ¡Flipas! A ver. Pues voy a subir... A ver, por aquí mismo. Un segundo. No, por ahí no puedo. Imposible. Me pinchoteo. No, 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 no. Por ahí no puedo. Impossible. Vale. Aquí no puedo, desde luego, bajar. Y si puedo, tampoco sé cómo se hace. Con lo cual... Por de momento, así. Saltamos, saltamos... Venga, venga. Ahí, muy bien. Vamos a pillar la llavecica esta. Ahí. Perfecto. Esto es que no te lo puedes cargar al bicho este asqueroso. Y aquí puedo hacer así y tengo otra llave. Perfecto. El vínculo de almas está listo. Vale. Cuidado. ¡Ah! Me ha engañado. ¡Ah! Corre. ¡Uf! Pulsa X para abrir esta puerta espiritual. Ah, que son cuatro las que usa. Vale. A ver. Vale. Nuevo sitio. Y esto... Mira, te va indicando lo que consigues. Y demás, macho. Me mola este juego. Me mola, me mola. Muy bonito. Sí, señor. Me encontraron sombrío, dormido e inmóvil. ¡Oh! ¿Y si voy por aquí? Esta movida que no sé cómo se abre. Es que no lo sé, la verdad. No lo sé. Pues nada, vámonos por aquí. Mira, mira, qué bonito todo. Le contamos a Ori acerca de su voluntad mal causada. ¿Y qué? Vamos a ver. Algo va a pasar cuando pulse la X o la B. ¿No? Ah, vale. Que no me había acercado lo suficiente, coño. Logro. El ser ancestral. Conoce el árbol del espíritu. Oh, el árbol del espíritu. Debe usar sus últimas fuerzas para salvarte. Ah, amigo. Ahora bien, escucha nuestra historia. Fue la noche de la ceremonia de la luz. Ella odiaba nuestra luz. A ver, que me van a contar algo. Lancé mi llamada a Ori, pero mi hijo nunca llegó. ¿Qué? Mucha gente reunida ahí, ¿no? Oh, la representación de la oscuridad. Totalmente. Ahí está. ¡Hala! ¡Qué mala gente, macho! ¡Qué leches! ¿Qué? Kuro robó a Sein. Fue el fin de nuestros días. Joder. Tiene su historia triste. Recibiste la luz del árbol del espíritu. Él puso nuestro destino en tus manos. Escucha con cuidado, pues debes entenderlo. El árbol del espíritu daba sustento a los tres elementos de luz. Y ellos a su vez le daban equilibrio y mantenían a salvo a Nivel. El elemento de agua en la copa del árbol Jinso. El elemento de viento en las profundidades de las ruinas desoladas. El elemento de calor bajo los fuegos del monte Oru. Para restaurar a Nivel a su ser anterior, debemos reavivar su luz antes de que sea demasiado tarde. El primero lo encontraremos más allá de la caverna de las arañas, en la copa del árbol donde una vez fluía el agua. O sea, hay que ir hasta allí. Vale. Joder, el pedazo de mapa, chacho. Flipas. Vale. Pulsa X. Nuevo objetivo. Encuentra el árbol Jinso. Vale. Vamos a guardar la partida. Lo primero. Ahí está. Guardadito. A ver. Vamos a ver. Vamos a avanzar por aquí. A ver. Valle del viento, arboleda vacía. Pues vamos para acá. A ver. Claro, luego con lo del viaje rápido. A ver. Cuando... Cuidado, Ori. El suelo es inestable. ¿Y qué? ¡Este macacu! ¡Hala! ¿Y qué me quieres decir con que es inestable? ¿Lo puedo romper si no puedo hacer nada? No puedo hacer nada, macho. ¡Otro macacu! ¡Hala! Adiós, macacu. Vamos a ver. Saltamos, saltamos, saltamos. Para acá. Así. Vale. ¿Y ahora qué? Y aquí me he quedado. Hasta aquí puedo leer. Ahí va, que me caigo. ¡Cuidado con el macacu! Y ahora no sé dónde tengo que ir, macho. ¡Mátalo, mátalo! ¡Ah, vale! Ya sé lo que hay que hacer. Eso hay que hacer. ¡Fuck! Me ha tirado. Yo no quería caerme. Quería... Quería entrar ahí. ¿Será capullo? Otra vez. Otro árbol de estos. Aro. El espíritu que murió aquí era fuerte y valiente. Escucha su voz. Él era capaz de concentrar nuestra luz. Vale. Pulsemos X, entonces. Ahí está. Aprendiste a usar llama cargada. Para esta habilidad mantén pulsado X para cargar. Luego suelta X para detonar y dañar a lo que se encuentre cerca de ti. Vale. Me imagino para qué va a ser eso. Me hago una ligera idea para qué va a ser eso. Me estoy subiendo aquí al quinto coño, ¿sabes? Eso va a ser para esto, mira. Efectivamente. Vamos a ver qué hay por aquí. Vale. Tenemos... ¿Eso qué es? Ah, vale. Que se rompe. Ya tengo un punto de habilidad. Perfecto. Perfectísimo. Saltamos. Espérate. Saltamos aquí. Nos cargamos esta movida. Y ahora esto. Pues al principio me dejé un huevo de puerta, macho. Pero un huevo, ¿eh? Bueno, un huevo. Un paro o algo así. A ver esto qué hace. Amigo. Amigo mío. Para que puedas subir. Claro, claro, claro. Vale, vale. Vamos a ver. Y si voy por aquí abajo, ¿qué habrá? Ahí está la pregunta del millón. Estoy metiendo en las fauces del lobo. Encontraste un contenedor de luz espiritual. Se agregó a Tutank para ganar rápidamente puntos de habilidad. Vale. ¡Pum! A ver. Esto me lo cargo. Pistalito. ¡El macacu! ¡El macacu! Ahí está el macacu. Oye, esto me suena, ¿eh? Esto me suena. ¿Por qué me suena este sitio? ¡Ay! Qué pinchazo me ha dado. Ah, ya decía yo que me sonaba. Vale, ¿dónde me había dejado yo...? Cuidado, cuidado. Cuidado con el macacu. ¿Dónde me había dejado yo el pilar ese que no lo pude abrir? ¿Dónde me lo dejé, macho? Buena pregunta. ¡Pum! ¿Dónde me lo dejé? Buena pregunta es... ¿Aquí puede ser? No me acuerdo, macho. No me acuerdo, tío. Por aquí para abajo, no. Me dejé un pilarcito de esos. Espérate. Habilidades. A ver. Aumenta la potencia de las llamas de espíritu. La mayoría de recompensas aparecen en el mapa. Voy a comprar esto. Ahí. A ver... Célula de vida, vale. De momento así. Vamos a bajar un segundo por aquí. Porque quiero ir a esa puerta que me dejé. Me suena que me dejé una puerta por algún lado. No sé dónde, pero me suena. Sé que me dejé una puerta. ¿Dónde? Eso ya... Eso ya es más difícil de que me acuerde. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a irnos a este sitio. Y seguimos un ratillo por ahí. A ver. Vamos por aquí a ver. Y podemos ir por... Vale, ya sé por dónde. Eso de ahí arriba lo tengo que coger. Ahora mismo, además. A ver. Por aquí. ¿Cómo coño voy a ir yo ahí dentro? Ahora que lo estoy pensando. Vale, por aquí no, coño. Creo que me hago una idea de cómo se va ahí. Creo, eh. Tampoco juro nada. A ver. Vale, aquí no hay nada. Vamos a subir. El vínculo de alma está listo. Vale. Ahora sí. Puedo subir aquí. Luego aquí. Cuidado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Hala! What the fuck, tío. ¡Ay, no! La madre que lo parió. A ver. Un segundo, eh. Y allí hay algo. Pero eso me imagino que necesitaré... El salto doble. A ver. Vamos por aquí para abajo. Rompemos esta movida. Y ahora me tiro aquí. ¡Ay! Eh, buen truco. ¡Ay! Le he pillado el truquito. ¡Ah! Cuidado, cuidado. Madre, todos los que hay, ¿no? Ya está. De lujo. Dame esto. Esto también fuera. Mira, otra movida de estas. ¡Pum! A tomar por culo. Esto es... Ah, y la cueva de las arañas. ¡Uf! No, 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 no. No quería venir aquí todavía, la verdad. Vuelvo para atrás, vuelvo para atrás. Un segundo. A ver. Quería ir por arriba a ver qué hay. Quiero subir un segundo por aquí. A ver, que creo que se podía subir para acá. Ah, se puede, pero hasta aquí. Cuidado, cuidado. Otro puntito de habilidad. Perfecto. Ahí arriba no puedo subir. O sea, imposible. Vale. De todas formas, ya adelanto que hay muchas cosas que no las voy a conseguir. Eso es segurísimo. Vamos. Tiene pinta de ser bastante grandote el juego. En cuanto a cosas. A ver, voy a ir por abajo primero. Yo que sé. Mismamente. ¡Fuck! ¡Hala! ¿Desde aquí? ¿En serio? Me estás vacilando. Tenía que haberlo guardado. ¿Será posible? Bueno, no pasa nada. Venga, vámonos para allá. ¡Vámonos para allá! Sí, señor. A ver. ¿Y si le hago una de estas? ¡Ah, mira! Es un buen truquito. Vale. Perfectísimo. ¿Logro? Detonación letal. Mataste a cuatro enemigos a la vez con la llama cargada. Ah, pues mira, lo he hecho de coña, la verdad. Pero está bien. ¡Pum! Vale. Volvemos aquí donde las arasnoides. A ver. Uf, esta cueva, eh. Cuidadín. Y voy a hacer esto. Ahí está. Porque si no, luego me voy a arrepentir. Cuidado con el aránido. Vale. Pulsa X para abrir esta puerta. No tengo. Imposible. ¿Y esto qué es? ¿Puedo engancharme o algo? Es como un nido de arañas. What the fuck. No puedo. Hacer la explosión. Vaya tela. Ah, mira. Ahí está. ¿Y eso de arriba, tío? No sé. No sé, no sé. Vamos a hacer la explosión. Esta, lo primero. Abrimos ahí. Y ahora voy a meterme aquí un segundo. O sea, si yo vengo con otras tres... ¿Me quieres decir que me abre la puerta? ¿O no se acumulan? Ah, no se acumulan. Necesitas tenerlas. Uy, cuidado. Por aquí abajo es que no sé si me renta ir. Porque no sé si voy a poder hacer algo. ¡No! No, no tiene pinta, ¿no? Por ahí abajo no puedo. O sea, eso ya lo tengo claro. Vale. Vale, vale, vale. Vamos por aquí. Cuidado. Que nos caemos, coño. Subimos aquí también. Pillamos esta movida. ¿Y esto por qué parece que se rompe? Porque efectivamente se rompe. A ver un segundo. Sí, ¿y ahora cómo subo yo ahí? ¡Ja, ja! Espera, espera. Mátame, mátame. Mátame. Que eso lo he hecho yo muy rápido, me parece. A ver. Cárgate al arácnido otra vez. Ya van unas cuantas. Claro, es que si tiras esto, ¿cómo subes aquí? Voy a investigar esto primero. Por si acaso, yo que sé. ¡Ah! ¡Uf! Míralo. Coño, que aquí hay cositas, joder. Concretamente un trozo más de vida. Una celulita más. Ya te digo. Bien buena. ¡Hombre! ¡Hala! Vámonos. Menos mal. Menos mal que me ha dado por cogerlo. ¡Ah! A ver. Que quiero irme muy rápido, pero no puede ser, ¿eh? Hay que subir y saltar bien. Ahí está. A ver un segundo el mapa. Mmm, 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 vale. Claro, es que hay que tirar esto por cojones porque no queda otra. Voy a recargarme esta movida. Dame los cristalicos. Y hacemos... ¡Bimba! A tomar por culo. Claro, y ahora sí que se puede bajar. ¡Eh, logro! Una nueva senda. Abriste cinco atajos usando la llama cargada. Amigo. Claro, y ahora puedes caer aquí, coño. Esto es otra cosa. Cárgate al arácnido que si no nos va a tocar los huevos. Vale, nuevo punto de habilidad. Y aquí tenemos... Una célula de energía. Ya tengo tres. Ya tenemos tres. Lo cual está estupendo. Vale, vámonos por aquí a ver. Saltito. ¡Ah! Cuidado. Con la tarantela. Ahí está, muy bien. Vamos a romper eso. ¡Cuidado! ¡Hija de puta, macho! ¡Dias! Cuidado, cuidado. Que el juego se controla muy bien. Pero tiene unos movimientos como súper nerviosos, macho. No sé si ahí me explico. Que como se te vaya un poco, lo has liado, básicamente. A ver. Vamos a pillar esto. Al arácnido este asqueroso. Ahí está. Esto es para dar un saltito. Ahí. ¿Y ahora qué? ¿Voy por arriba o me meto por aquí? Vamos a meternos por aquí. ¿Esto qué es? Vale. Esto no tiene pinta de que lo pueda mover, ni pueda hacer nada. De momento, por lo menos. Vale. Vamos a saltar aquí. ¡Vaya, hombre! Salto para esquivarle y me pilla. Y eso, otra célula de vida, macho. A saber cómo se entrará ahí. Vamos a cargarnos esto. Ahí hay un trozo de mapa. ¡Cuidado, cuidado! ¿Esto qué es? ¡Una puñetera rana! Ahí. Muerta. Vale. Hay que... ¡Hostias! Me ha dado un huevo de eso. Tengo que subir ahí a por... A por la movida esa. Vamos a cargarnos esto para que nos dé puntitos, más que nada. Saltito. Ahí. Ahí. ¡Joder! Ahí está. No sé por dónde me estoy metiendo. Estoy yendo por aquí porque sí. ¡Hostias! ¡Qué duro es este! Cuidado que suelta lava y todo. ¡Hostia! ¡Qué duro es, chaval! ¡Hala! No tengo para lanzarle una explosión de esas. ¡Ay, ay, ay! Con cuidado, con cuidado, con cuidado. ¡Uf! ¡Flipas! Vale. Debería coger la movida esa del mapa. Otro de estos. Cuidado, cuidado. Vale. Muerto. Esa habilidad es que si no la compras, flipas. ¡Eh! No lo puedo romper yo. ¿Comor? ¿Entonces? Allá abajo hay algo. Me cago en la leche. No lo puedo romper yo, macho. ¡Ah! ¡Ah, pero! Vale. ¡Hala! Por no guardar la partida. Estupendo. Aunque el mapa sí que lo podía desbloquear. Tampoco perdemos nada. ¡Au! La concha de su hermana. Esto también lo voy a pillar. Estos son... Juntitos. ¡Hombre! Bien ricos. ¡Eh! Ahí arriba hay cosas. A ver, ¿por aquí qué hay? Ciénaga del centispino. What the fuck. Cuidado con el macacu. Ahí está. ¿Por aquí puedo saltar? No. No, no. A ver. Voy a coger esa movida. Voy a coger esa movida y voy a llevarla a ponerla al mapa. Total. ¿Qué más me da? Y ahí luego subiré. ¡Oh! ¡Uf! Vale. Píllala. Muy bien. Fragmento del mapa. Perfectísimo. Y ahora cojo esto. ¡Ah! Hay una pared. Mi gozo en un pozo. En fin. Cuidado, cuidado. ¡Ah! Vale. Que es un rodeo. Vale, 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 vale. Perfecto. Entonces. ¡Oh! Cuidado, cuidado. Que me queda un toque y no quisiera morir ahora. ¡Uf! Dame vida, por Dios. Bueno. Menos mal. ¡Ah! Hijo de puta. Puto sapo, cabrón. Vale. Pulsa X para insertar el fragmento de mapa de piedra. Vale. Y nos desbloquea. ¡Hala! Pero esto es grande, ¿eh? O sea, el mapa de este juego flipas. Grandote, macho. Vale. Pues ahora voy a subir arriba. Vamos a subir. Cuidado con este. Vamos a cargárnoslo. Ahí está. Saltamos para acá. Y para acá. Con cuidado. Para acá. Para acá. Sí, muy bien. Y para acá. Estupendo. Y aquí voy a hacer un... Un save de estos. Un checkpoints. Partida guardada. Tengo un punto de habilidad, ¿verdad? Sí. Crear un vínculo de alma recarga una célula de vida. Las recompensas de vida restauran el doble de vida. Joder. Es que hay tanta cosa. A ver. Vamos a... Por ejemplo, este. Sí, venga. Ahí está. Sí, total. De aquí a nada voy a tener para otra habilidad. Pulsa B para acceder o mantén pulsado para revivar el vínculo. Vale. Vamos a avanzar un poquito. Estos, estos. Estos les tengo un asco. En todos los juegos hay algún enemigo que da asco. Pues de momento aquí ya sé cuál es. Toma. Así, así. Van cayendo, van cayendo. No hay prisa. Vale. Cositas, por favor. Y esto, ¿cómo lo abro? Quizá la piedra esa tiene que... Tiene que caer aquí. La piedra que me ha matado antes. A ver. A ver si me ve. ¡Que viene, que viene! ¡Ah! ¡Perfecto! 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 ¡Soy un fenómeno! ¡Sí, señor! ¡Más vida! De lujo. De lujísimo. ¡Sí, señor! Sabía yo que tenía su truquito esto. Vamos a ver. Ahí arriba hemos dicho que no podía ir. Vamos a seguir por aquí. Cuidado. ¡Oh! Cuidado, cuidado. ¡Ah! ¡Ah, que sube! Vale. ¡Estupendo! Muy bien. Hostia, cada vez que sale este bicho y se mata, te da puntos de habilidad. Pues, coño, te haces aquí un montón en un momento, ¿eh? Poca broma. A ver, cuidado, ¿eh? Que ahora viene. Venga, ven. Ahí. ¡Ay! Ahí. Ahora, vete. A tomar por el culo. Que no aparezca, por Dios. ¡What the fuck! ¿Qué? Flipando estoy. Flipándome, Ayo. Y ahora estoy por guardarlo aquí, la verdad. Sí. Lo voy a dejar ahí guardado, porque ¿para qué me voy a hacer todo eso otra vez? A ver, aquí hemos dicho que no podía hacer nada. El bicho este de piedri... Aquí arriba no creo que salte. No creo que se te va a cargar esto él. No lo sé. Corre, 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 corre. ¡Corre! ¡Uf! ¡Ay, no! ¡Oh! Hostia puta, chaval. Hostia puta, chaval. ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, la madre del cordero! Entonces, ¿cómo...? Ven. No, no llega aquí este bicho, ¿no? No, no, no. No es así. Pues, ¿qué tengo que hacer entonces? No entiendo. No entiendo. What the fuck, tío. A ver, da un segundo. Venga, ven a por mí. Pero cáete. Vale. Así no. Pero bueno. Y si yo le disparo a este bicho, ¿qué pasa? ¿Qué cojones? ¿Cómo? ¡Oh, mierda! No sé cómo he hecho eso, sinceramente. A ver. No sé cómo cojones he hecho eso. Pero seguramente que pueda abrir esa puerta también. Vale. Tengo pauna habilidad. Me gustaría abrir eso. Pero ¿cómo lo hago? A ver, un segundo, ¿eh? A ver si abre. A ver si sale, quiero decir. ¿No sale? Vale. Vale. Qué bien. Qué bonito todo. Quiero intentar abrir eso. Pero no sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo, macho. No. No sé cómo hacerlo. Eso se tiene que abrir de alguna... Con el bicho este. Vale. Vale. Tampoco sé cómo he abierto la otra, ¿eh? Pues creo que lo vamos a dejar aquí, gente. La verdad que me está encantando el juego. O sea, me parece impresionante cómo se ve gráficamente. Sus ideas y todo. La verdad que me está gustando muchísimo. Y lo estoy disfrutando un huevo. Y nada más, gente. Hasta aquí. Ya habéis visto el final. Que estoy ahí con el bichillo ese. A ver si consigo abrir el muro este verde. Soy muy obsesivo para el tema puzles. El tema conseguir todas las recompensas posibles en un juego. Y la verdad que me está rayando la mente. Pero bueno. Nada más que deciros. Seguiremos en breve con este y más juegos. Y nada. Espero que os esté gustando. Y ya sabéis que podéis comentar. Suscribiros si sois nuevos. Darme un pedazo de like como una casa. Y nada más. Recuerdo que tendréis mi canalcito de Twitch en la descripción. Y nada más. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidriete, chavaletes cubitas.